Vamos a tener el acto de apertura de lo que es el ingreso 2024 y a partir de esa instancia los distintos ingresantes se dirigirán a las unidades académicas para comenzar ya con lo que es el cursillo de ingreso propiamente dicho. ¿Cómo se han preparado las distintas facultades para este ingreso? Bueno, la verdad que el trabajo que hacen las facultades siempre es un aspecto a resaltar en cuanto a esto, tanto por lo que tiene que ver con la difusión de la oferta académica a lo largo del año, como también la preparación de los materiales previstos para el ingreso en formato digital, presentados en las páginas de sus respectivas facultades con tiempo. Así que, bueno, estamos con muy buenas expectativas para lo que va a ser este ingreso 2024. ¿En cuanto al número de inscriptos, cómo ha sido? Bueno, el número de inscriptos, siendo también que hasta el día de hoy, verdad, están abiertas las inscripciones, ya se vienen superando las 5.000 inscripciones, que es un poco en función de lo que se venía registrando en los años anteriores también. Así que estamos muy contentos con el número con el que vamos a estar iniciando este ingreso.